Hola, hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos acá a otra Pimpo... ¿qué sería esto? Como la Pimpo serie de preguntas. Ah, la Pimpo plática también, ¿verdad? Sí, la Pimpo plática. Muchas personas estuvieron ahí comentando, ah, queremos la segunda parte de cómo se conocieron. La verdad que sí faltaron muchas cosas, mi amor. Yo estuve viendo ahí los comentarios y, uh, ajá, rapidito se prendió la gente y en una hora ya tenía casi 3,000 visualizaciones, o sea, era muy bueno. O sea, la gente decía, ah, yo me metí en la plática también, ¿verdad? Hay unos que decían, eh, yo me acordé cuando ustedes se conocieron en la playa, ¿verdad? Ajá, pero la gran pregunta es que si nos conocimos en la playa cuando fuimos con Soy Chapín o nos habíamos visto antes. Ajá. Ajá, no. Fue la primera vez que nos conocimos en el video, ajá. Sí, pues, pero la verdad nadie nos presentó, sino que, eh, fue como... Él mismo se dijo, yo, yo me llamo Pimpocho, y yo fui así como Pimpocho, y él dijo, no, o sea, me dicen Pimpocho, pero la verdad me llamo Nelson. Ajá. Pero de ahí se estaban, como ellos siempre estaban grabando e hicieron un video como que nos presentaban, pero en realidad nadie nos presentó. Nadie nos presentó, qué triste caso, mi amiga. Ajá, y fue, te conocí así con tu nombre, porque te regañaron por hacer un reloj con la moto. Ajá, ajá. Sí, 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 sí. Porque te regañaron por el reloj. Así es, y mucha gente también ahí estuvo preguntando, ah, que, qué sentía Katherine cuando yo lloraba, ajá, por ti. Sí, pues, qué sentía yo, pues, gana de abrazarte. Ay, escúchame, ay, ya va. Yo quería abrazar, no te puedo decir, gana de llorar contigo, porque no podía llorar, o sea, yo no, no soy tan sentimental como tú, tú miras a alguien llorando y también te pones a llorar. Ajá. En cambio, yo no puedo hacer eso, o sea, yo miro a alguien llorando y lo que yo quiero hacer es abrazarle, darle consuelo o algo así a la persona que está llorando, ¿verdad? Entonces, si tú llorabas, yo no me ponía a llorar contigo, sino que yo solo te abrazaba y te decía que todo iba a estar bien, que no lloraras más, que te calmaras, que yo estaba contigo. Ajá, eso es lo único que yo hacía. Ah, ajá, hacía mucha. Y también ahí hubieron unos comentarios que nosotros nos contradecíamos, algo así decía la gente, ¿verdad? Sí, pero ¿contradecirnos en qué? De que, como nosotros ya estábamos haciendo nuestra serie de nuestro amor y todo, pues, realmente no había nada, pues. Solo un gusto. Solo un gusto, pues. Pero no había algo declarado. Ajá. Y también había unos diciendo que, ah, ¿por qué terminé con la mía, va? O sea, la mía es una exintegrante de Carlos también, ¿verdad? Y realmente con la mía ella nunca fue mi novia, o sea, nunca fuimos nada, pues. Ajá, y tampoco puedo negar de que no la besé, es que lo que está en los videos está claro, ¿verdad? Ajá. Pero cuando llegó Katy ya no hubo nada más con ella, va. No. Ajá, y después me pasé para con Katy. Ajá, ajá, no, pero a mí me gustó mucho como nosotros estamos juntos ahorita, ¿verdad? Porque nosotros fuimos novios hasta después de que ella se salió de Xochepin. De ahí, de lo contrario, no habíamos sido novios, pero ya nos habíamos besado. Ya. O sea, siendo amigos, pues, o sea, besos de amigos, no, no. Bueno, besos nunca fueron de amiga. Este video no es para un Rolando. Ajá. O sea, mis besos siempre fue porque a mí me gustabas tú y yo te quería. Ajá. Mis besos siempre fueron así, no porque solo eras mi amigo, ¿no? Ajá. Incluso ni porque fueras mi amigo, o sea, no, nunca quise besarte porque tú eras mi amigo, o sea, tal vez tenía ese impulso en mí de que hacerlo, hacerlo, pero nunca te besé porque sabía yo que eras mi amigo. Ajá. Ajá. O sea, saber cómo fue que me atreví y fue como sucedieron las cosas. Ajá. Así es. Nada que solo nosotros todos estábamos solo, no, que estaba todo el grupo, ¿ah? Pero yo sí estaba bolo, borracho. Ajá. 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 Tal vez yo pensaba muchas veces que no querías algo serio, que tal vez por la distancia esto se iba a acabar. Ajá. Porque yo nunca vi que tú te, ¿cómo podemos decir? Como que tú. No tomabas iniciativa. Ajá. No tenías iniciativa de hacer las cosas. Ajá. Ajá. No, lo que pasa es que yo siempre tengo mi as debajo de la manga, ¿va? Ajá. Ajá, o sea, no, yo, al menos yo no tenía prisa, pues. Ajá, tal vez. O sea, tú sí no. No es que yo tuviera prisa, pero si en algún momento querías que yo te diera un beso, obviamente yo ya no quería darte un beso porque si no, no, no decías las cosas en serio, entonces solo es un simple juego. Ajá. Ajá, solo es un juguete. Ajá, sí, bueno, cada uno tenemos puntos diferentes de ver las cosas, ¿va? Ajá, y yo pues, yo seguía haciendo mi trabajo, ¿verdad? Ajá. Porque cuando estaba trabajando todavía en el canal, yo te iba a ver. Ajá. Y era muy seguido también, ¿verdad? ¿O no? Sí. Ajá. Así es. Sí. Sí, pero hay unas preguntas que dejaron, entonces. ¿Qué dejó la gente? Eh, nos preguntaron si estábamos casados y obviamente no estamos casados, pero preguntan si tú tienes planes de casarme. De casarme, ay, juega, o sea, sí que me lo pusieron bien difícil, mucha. No, eh, fíjense que yo sí tengo planes de casarme, obviamente, con ella, ¿verdad? Eh, más sin embargo, pues, la idea de juntarnos no solo fue mi decisión, sino que fue... De ambos. Ajá. De ambos, pues, y la idea, pues, era que nosotros hiciéramos nuestras cosas antes de casarnos, claro que se podía hacer siendo novios, pero como nosotros viajábamos juntos y hacíamos un montón de cosas juntos, pues, y mala onda, no honrarla a ella, como decimos nosotros, ¿no? Y decidimos juntarnos, pero solo estamos juntados como una unión de hecho, nada más, ¿verdad? Sí. De ahí, pero sí, tengo planes de casarme. Hola, Chuchito, estás ahí en la cámara también. Hola, Bruno. Ajá. Y tú, va, pero me gustaría decirle a Katherine, ¿cómo le gustaría a ella que fuera la pedida que te quieres casar conmigo? ¿Quieres que sea más que cuando te pedí que fueras mi novia para todos los que no conocen? Yo sí me la rifé mucho a los Hollywood. Ajá, estuvo muy bonito ese día, fue sorprendente, y si me gustaría que fuera más que eso, obviamente sí o no, de mujer se espera algo más, o sea, ya me sorprendiste de una manera impresionante, pues, porque no se cree que tú lo hayas hecho de esa manera, entonces, si pudiste hacer eso, yo sé que vas a poder hacer algo más grande para cuando me pidas que sea tu esposa. Ay, Dios, o sea, que es un reto para mí, grandísimo, ¿verdad? Ajá. Sí. Ajá. Bueno, entonces, vamos a pausar y vamos a ver alguna de las preguntas. No, aquí hay una. ¿Hay una? Te voy a decir. Dale, a ver qué dice la gente. Dice, si como pareja nosotros tenemos ratos de pleito. De pleito, o sea, de enojos. Ajá, de enojos, de pleito. Sí, yo creo que eso es de seguido. Si no fuera eso, yo considero que... Yo, o sea, lo hemos tocado muchas veces y yo siento que esto es siempre el principio de las cosas. Ajá. Ahora, o sea, nosotros nos conocíamos como amigos y novios, pero al momento de juntarnos no nos conocíamos como pareja, como esposos, como dormir juntos, como comer juntos y todo juntos. Ajá. No nos conocíamos de esa manera. Entonces, al momento de juntarnos iba a haber ese arroz de desigualdad. Ajá. O sea, a mí no me gusta la zanahoria, a mí sí. A mí me gusta el arroz, a mí no. A mí me gustan las pastas, a mí no. Así. Entonces, esto no lo sabíamos. Al momento de juntarnos, yo hago tal comida. Esto no me gusta. O sea, es una nueva... Ajá. O sea, es un nuevo gusto de conocernos. Sí, es como que también cuando éramos novios yo no me tiré ni un pedito, ¿verdad? Sí, asqueroso, es suco. Y cuando nos juntamos parecía Navidad. ¡Pah! Por aquí. ¡Pah! Por acá. Un casaco. No, es verdad. Él es muy asqueroso y a mí no me gusta eso. Hasta el momento de hoy a mí eso no me gusta. Para mí es algo muy... Ajá. Muy sucio, pues, porque obviamente son desechos del cuerpo, cosas chucas. No, 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 no. Entonces, cuando veo bien, bien, yo siento que sí. Es un talento que uno tiene, mi amor. No, 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 no. A mí no me gusta eso. Me gusta. Ese tu talento no me gusta para nada. Ah, pues, y otra de las cosas que yo me percaté de ella es de que también tiene su carácter, pues, o sea, no... Y a veces no lo disimula. Él le estaba diciendo que para todo hay una ocasión, pues, y si nos vamos a enojar que no sea en frente de todos, pues, y... Ajá. Y ella no lo ha logrado todavía... Dominar. Dominar, pues. Ajá. Es como que si yo me enojara con ella ahorita, ah, pero estamos en público. Yo no le voy a alegar en frente al público, ¿eh? Pero yo no te he alegado en frente al público. No, pero, o sea, pero, o sea, no te estoy diciendo que tal vez verbalmente, sino que gestualmente, o sea, tal vez no lo decís, pero lo demostrás... Se te nota, pues. Ajá, o sea, no... Eso se debería mejorar, ¿no? Sí, pues. Ajá. Estas cosas no las mirábamos como novios, pues, o sea, ajá, y también mucha gente estaba diciendo ahí que si yo te era infiel o no, ah. Sí. No, mi amor, también. Sí, tú me estás preguntando y yo estoy diciendo la verdad. No, hombre, tampoco. No, Nelson, no es infiel. No, hombre, no, no. No, él no es infiel, él es mañoso, sí, pero no es infiel. Pero, ¿por qué? O sea, si yo tuviera dado una razón ahí, sí, pero no, no, vamos a ver las preguntas. Yo tengo otra.